Sí, empieza con la manzanilla romana. Ok, dice, ¿qué es la manzanilla romana? El aceite esencial de manzanilla romana, suave pero potente, se obtiene por destilación al vapor de las flores de las plantas de manzanilla romana. Sus flores son similares a las margaritas que huelen dulce, así como las manzanas, las manzanillas. La manzanilla romana es comúnmente utilizada en té, herbal, perfumes, productos del cuidado personal. ¿Cómo puede usar la manzanilla romana? Aromáticamente, el aceite de manzanilla romana con su fragancia dulce y floral, herbácea, es relajante. Difúndelo o inhalalo directamente del frasco o de tus manos. Para transformar tu entorno en un más tranquilo y cómodo. Tópicamente, agrega una gota de manzanilla romana en la palma de tu mano al aplicar tus productos favoritos para la piel, el cabello, para darle un toque dulce y floral. Tópicamente, añade unas gotas de manzanilla romana a tu té, hierbas para hacer tu propio té de manzanilla. También puedes añadir manzanilla romana a jugos o tomar un par de gotas en una cápsula vegetal. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Ya vieron qué bonito la manzanilla romana? Es como la conocemos en el tecito, ¿no? Miren, encontré, en lo que tú me ayudabas a leer, encontré en el libro, en los dos libros. Y quiero decirles, en la parte emocional, que yo pienso que es de lo que casi nunca hablamos. Es muy común decir, sí, es que la manzanilla romana es la mamá de la banda, calmante, relajante. Para tema de la piel es magistral. Tema de los ojos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? ¡Ay, tienes los ojos inflamados! Agarra dos sobrecitos de manzanilla y póntelos en tus ojitos. Bueno, pues yo he hecho eso con agua, una gotita de manzanilla remojadito y ponerlo en los ojos y se siente un alivio maravillosísimo. Y ni se diga cuando está uno en su periodo y te tomas el tecito de manzanilla romana, que es lo máximo. Pero hay algo que nos pasa cuando sentimos ese aroma dulce y delicioso, que nos llega al cerebro y nos afecta nuestras emociones. Fíjense, ayuda a contrarrestar, o sea, a no sentirlos, a quitar esos sentimientos negativos, como depresión, ansiedad, temor, frustración, agravio, culpabilidad, irritabilidad, nerviosismo, en shock o estresado. Y en cambio, promueve sentimientos positivos, tales como la calma, seguridad en sí mismo, que sientas, ¿cómo se podría decir? O sea, como que te sientes pleno, te sientes inspirado, en paz y relajado. Entonces, de verdad, es muy poderosa, es muy poderosa la manzanilla romana. Y como otras flores que tenemos en doterra, se requieren muchos petalitos para poder hacer el aceite esencial. Aquí, basado en el libro, no lo digo yo, lo dicen los libros, ¿sí? Esta parte de lo que no se puede decir en temas de redes sociales, como situaciones específicas de salud. Pero sí les voy a decir que, por ejemplo, es un, es apoya, apoya a aspecto antiinflamatorio, antiparásito, antiespasmódico, calma y relaja, antiinfeccioso. Era usado de manera tradicional, este, para aclarar la mente. Y, este, a ver, vamos a ver aquí. Bueno. ¿Qué más les puedo decir? No puedo decir más. Tema de sueño, apoya el tema de sueño. Se puede usar, como nos lo explicó Berito, de manera tópica, aromática, interna. Y aquí nos dicen una bonita mezcla, miren, una, una, un tónico facial. Un tónico facial, que lo puedes hacer con melisa, manzanilla romana y bergamota. Para que tengas un tónico que te deje la piel limpia y luminosa. Te encantará este sencillo tónico casero, que presenta los relajantes y lujosos aceites esenciales de melisa y manzanilla romana. Y el estimulante aceite esencial de bergamota. Miren qué belleza. Aquí tomen un screenshot, por favor, tomen un screenshot de la receta. Amemalis, agua destilada, un frasco con spray, vitamina E, tres gotas, melisa, manzanilla y bergamota. Eso debe de estar exquisito. Combina los ingredientes, agítalo bien y aplícalo en el rostro o con una bolita de algodón. ¿De dónde viene nuestra manzanilla romana? Del Reino Unido y aquí de Estados Unidos. Puede ser difícil de cultivar debido a su sensibilidad a las fluctuaciones climáticas. Las lluvias consistentemente altas en el norte del Pacífico y algunas partes de Inglaterra, junto con un clima relativamente, ¿qué? Ay, ella es activamente constante. Hacen que esas áreas sean ideales para el cultivo de la manzanilla romana. Déjenme ver, ¿por qué la manzanilla romana? Aquí habla de su componente químico natural, el isoamiltiglato, uno de los principales componentes químicos del aceite esencial de manzanilla romana, proporciona un aroma relajante en momentos de necesidad. Otro constituyente químico clave es el isobutilangelato, que cultiva un ambiente calmante. Y sí, de verdad que no dimos mucho testimonio de la manzanilla romana, pero incluso se puede usar en los bebés. Yo me acuerdo cuando a Danielito le salían los dientes aquí en la parte exterior con coco fraccionado. Ni siquiera una gota, era el borde, el borde. Ese niño ni siquiera babeó nada, o sea, la manzanilla romana es lo que yo busco cuando ni la lavanda ni otros aceites pudieron dar el resultado que yo buscaba en una persona para que estuviera calmada, relajada y feliz. Busco la manzanilla romana.